Estoy ahora en la única sección que queda del muro del gueto de Budapest. En el primer vídeo recorrí el corazón de la comunidad judía de Budapest antes de la Shoah, donde descubrí su riqueza cultural y la vida vibrante que una vez floreció en esta ciudad. Pero ahora me adentraré en las sombras para contar las historias de tragedia y heroísmo que tuvieron lugar durante esos tiempos oscuros. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo y cientos de miles de judíos húngaros fueron perseguidos y asesinados. Sin embargo, en medio de la oscuridad hubo un brillo de esperanza y valentía. Los justos entre las naciones que arriesgaron sus vidas para salvar a miles de judíos. Este vídeo es una mirada al pasado, que nos recuerda la importancia de nunca olvidar y honrar a aquellos que sufrieron y lucharon por su supervivencia en un momento de profunda adversidad. En el patio de la Gran Sinagoga de Budapest, en la parte trasera de esta Gran Sinagoga Neóloga del siglo XIX, se construyó a modo de monumento un memorial que tengo aquí detrás, que es este Árbol de la Vida. Este Árbol de la Vida, que como pueden ver, tiene sus ramas como si estuviesen de manera simbólica llorando, porque representan a los cientos de miles de judíos húngaros que murieron durante la Shoá. Y de hecho, en las hojas hay un nombre o una de las víctimas de la época de la Shoá. A finales del año 1944, los húngaros nazis del partido La Cruz Flechada crearon el último de los guetos judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial aquí en Budapest. Durante un periodo de dos meses, de noviembre del 44 a enero del 45, cuando los comunistas soviéticos liberan Budapest y liberan también a los judíos del gueto, aquí los judíos van a estar encerrados, confinados, hacinados dentro del gueto de Budapest. Muchos de ellos murieron por las condiciones en las que vivían, de hacinamiento, de insalubridad, de hambre, de frío, y no había lugar donde enterrarlos. Y es por eso que aquí, en la parte de atrás de la sinagoga, tuvieron que crear varias fosas comunes para poder darles sepultura a todos esos judíos. Se estima hoy en día que aquí hay enterrados aproximadamente 3.000 judíos de la época del gueto de Budapest. Muy cerca de la sinagoga de Budapest, de la gran sinagoga de Budapest, aquí en el barrio judío, en lo que antiguamente fue el gueto de Budapest, está la plaza de Karl Lutz. Karl Lutz fue uno de los tantos diplomáticos europeos que estaban destinados aquí en Budapest en el año 1944 y junto con otros colegas suyos, diplomáticos europeos también, principalmente de países neutrales como Ángel Sanz-Bris de España o como Raúl Wallenberg de Suecia, lograron juntos rescatar a decenas de miles de judíos. ¿Cómo lo hacían? Compraban casas en la ciudad de Budapest, le colocaban una bandera, la bandera de España, la bandera de Suecia, la bandera de Suiza, y los nazis del Partido de la Cruz Flechada, al ver esas banderas, no entraban a esas casas y los judíos lograban sobrevivir gracias a que estaban escondidos. Aquí podemos ver este monumento que representa a un ángel que le tira una especie de manta a una de las personas que está tiradas aquí en el suelo, que representa a un judío que va a ser salvado y la manta no llega a su destino. Lamentablemente, el monumento no se encuentra en buen estado. Los grafitis y el vandalismo se llevan el protagonismo de una plaza que debería estar mucho más cuidada. A pocos metros de la escultura hay una piedra en la que se puede leer, en húngaro, una frase del diario de Karl Lutz. ¿Cómo es posible escoger quién vive y quién muere? ¿Dónde está Dios en ese proceso? En referencia a que no era posible salvar a todos. Y una de las respuestas está quizás en esta otra placa, en donde hay una frase del Talmud que dice el que salva una vida es como si salvara al mundo entero. Es verdad que no pudieron salvar a todos, pero por lo menos pudieron salvar a muchos. Y es por eso que Karl Lutz, Raúl Wallenberg, Ángel Sanzbris son reconocidos por Yad Vashem, es decir, por el Estado de Israel, como justos entre las naciones. Uno de esos edificios, una de esas casas, es la famosa Casa de Cristal. Es el edificio que tengo aquí detrás, que todavía se conserva tal y como estaba en la época de la Shoah, en el año 1944 y 1945. Karl Lutz, el famoso diplomático suizo que logró salvar a miles de judíos, una de las casas que utilizó fue esta, la Casa de Cristal. Esta casa era la casa de una familia judía, la familia Weiss, y en colaboración con Moshe Krauss, que era uno de los líderes comunitarios del judaísmo aquí en Budapest, la capital de Hungría, logran esconder en esta casa a miles de judíos. ¿Cómo lo hacen? Emitiendo pasaportes falsos. Para eso necesitaron también la ayuda de cientos de jóvenes judíos, miembros de movimientos juveniles sionistas, movimientos juveniles que todavía existen hasta el día de hoy, como el Dror, como Bneakiba, que se jugaban la vida. Jóvenes judíos que junto con diplomáticos de países neutrales arriesgaban sus propias vidas para dentro de esta casa darles, primero, refugio y, segundo, también, pasaportes falsos. Se cree que dentro de esta casa se salvaron entre 20.000 y 30.000 judíos. Muchos de ellos, cuando terminó la Shoah, se fueron a vivir a Israel y algunos de ellos fundaron un Moshav que hoy en día se encuentra en las afueras de Ashdod llamado Nir Galim. Si van a Israel y van a Nir Galim, van a poder encontrar una réplica de la Casa de Cristal en un museo que cuenta la historia de cómo fueron salvados estos judíos gracias a la labor, entre otros, de Carl Lutz, de Moshe Krauss y de decenas de jóvenes de movimientos juveniles sionistas de aquí de Budapest. Y en honor a Carl Lutz podemos ver aquí esta ofrenda floral y aquí una inscripción en donde habla de Carl Lutz. Podemos ver aquí el nombre Carl Lutz y podemos ver la misma imagen que vimos hace un rato de la escultura. Ese ángel tirándole esa sábana a esta persona que la está necesitando. Aquí en el centro de Budapest, muy cerca del río Danubio, en una plaza que hoy en día se conoce como la Plaza de la Libertad, el gobierno húngaro construyó este monumento. Es un monumento que tiene mucha polémica y tiene mucha controversia. En el monumento se puede ver el águila, que es el símbolo del Imperio Alemán, es el símbolo, uno de ellos, del Tercer Reich, de Hitler, que está a punto de devorar a una figura que simboliza el arcángel Gabriel, que es el símbolo principal que representa aquí a la nación húngara. Y además hay una inscripción que está en varios idiomas y uno de esos idiomas es el hebreo, que dice ahí les dihramshe la korbanot, es decir, en memoria de las víctimas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es parte de una nueva narrativa, de una especie de reescritura de la historia que intenta hacer el gobierno húngaro quitándose un poco la culpa, quitándose un poco la responsabilidad de qué fue lo que sucedió durante la época de la Shoah, como si los húngaros fuesen también solamente las víctimas. Y tenemos que recordar que cuando hablamos de la Shoah en Hungría, es cierto que Alemania ocupa Hungría a mediados del año 1944, pero a finales del año 1944, la cruz flechada, un partido antisemita, nazi, pero húngaro, da un golpe de estado y van a ser ellos, los nazis húngaros, los que terminan asesinando a decenas de miles de judíos en el gueto de Budapest y también en el río Danubio. Y por tanto, aquí la sociedad civil construyó una especie de contramonumento que viene a criticar esa especie de revisionismo histórico que se está intentando hacer aquí. Colocaron aquí un montón de fotos que representan a las víctimas de la época de la Shoah con testimonios de quiénes son, muchos de ellos, la gran mayoría judíos, pero también no, también gitanos y también húngaros que fueron perseguidos por cuestiones políticas y como pueden ver, también en el suelo hay piedras colocadas. Esto viene a ser muy parecido a lo que vemos en los cementerios judíos en donde se colocan piedras y por tanto, la piedra es una especie de símbolo judío que representa el luto. A principios de la Segunda Guerra Mundial en Budapest el 23% de la población eran judíos. Esto significa que aproximadamente 200.000 personas en Budapest eran judíos y a eso tenemos que sumarles aproximadamente 500.000 judíos que vivían en las afueras de Budapest, en el norte, en el sur, en lugares que son más periféricos, principalmente en territorio rural. Como dijimos, la gran mayoría de los judíos de la periferia, de las zonas rurales, eran ortodoxos y en Budapest la gran mayoría estaban totalmente adaptados a la sociedad húngara. Eran judíos neólogos, eran judíos asimilados. Budapest, Hungría en general, no va a sufrir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1944. En marzo del año 1944, Alemania invade Hungría. La suerte que hasta ese momento tenían los judíos de Hungría se va a empezar a torcer de tal manera que en tan solo dos meses con la llegada de los alemanes comienzan a deportar a los judíos de las zonas rurales del campo directamente al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. En tan solo dos meses, Adolf Eichmann, que era uno de los principales organizadores de la logística de la solución final, logra exterminar a aproximadamente 450.000 judíos húngaros, todavía no de la capital, todavía no de Budapest, pero sí de las zonas rurales. Los judíos de Budapest todavía no van a ser enviados a las cámaras de gas y a los campos de exterminio. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo estaban puestos sobre las autoridades húngaras. En el año 1944 ya el mundo sabía más o menos qué es lo que estaba pasando en Auschwitz-Birkenau. Y es por eso que sabiendo que además los alemanes estaban perdiendo la guerra y que los soviéticos se estaban acercando a las fronteras de Hungría, el gobierno húngaro intenta cambiar de bando, intenta aliarse con la Unión Soviética, intenta pasarse de bando y entrar al bando de los aliados. En ese momento se realiza en Hungría un golpe de Estado. Ese golpe de Estado va a estar promovido por Alemania en donde el partido antisemita nazi-húngaro llamado la Cruz Flechada va a hacerse con el control no solo de Budapest sino de toda Hungría. Es ahí cuando los judíos de Budapest van a empezar a ser encerrados en el gueto de Budapest y muchos de ellos, decenas de miles, van a ser asesinados en el gueto, en las calles de Budapest y también a orillas del río Danubio. En el río Danubio es donde los últimos judíos que vivían en Budapest van a terminar siendo asesinados ya no por los alemanes, soldados nazis alemanes, sino por húngaros, miembros del partido nazi de la Cruz Flechada. Es ahí cuando comienza la labor de los diplomáticos europeos, de Karl Lutz, de Raúl Wallenberg, de Ángel Sanzbris que van a salvar a judíos en casas como por ejemplo la Casa de Cristal que vimos hace un momento. Aquí en el río Danubio frente al Parlamento y frente al Castillo de Buda y al famoso Bastión de los Pescadores tenemos el monumento principal que recuerda la Shoah acontecida aquí en la capital de Hungría en Budapest. Aquí en la orilla del río Danubio tenemos un monumento, una escultura con zapatos. ¿Qué representan estos zapatos? Hace un rato dijimos que entre noviembre del año 44 y enero del 45 los antisemitas nazis húngaros de la Cruz Flechada asesinan en el río Danubio a decenas de miles de judíos. Los traían aquí en grupo, los obligaban a desnudarse por el frío para que queden inmóviles estamos hablando de que el invierno en Hungría es muy muy fuerte y hace mucho frío. Les quitaban los zapatos con los cordones de los zapatos les ataban los pies y mientras estaban de espaldas mirando al río le disparaban era una fila de judíos al primero de la fila y al último de tal manera que el peso de ellos hacía que todo el grupo caiga y muchos de ellos morían ahogados morían de frío o morían arrastrados por la corriente. De esta manera tan salvaje fue como los húngaros nazis entre finales del 44 y principios del 45 asesinaron a decenas de miles de judíos húngaros que estaban ya encerrados en el gueto de Budapest. Estoy ahora en la única sección que queda del muro del gueto de Budapest es una sección que no está accesible al público para poder llegar aquí me tuve que meter de hecho a un bloque de viviendas que es un bloque de viviendas privado pasar por el estacionamiento y llegar aquí que hoy en día es un muro que divide dos bloques de viviendas el bloque de viviendas que hay del otro lado y el bloque de viviendas que da acceso al muro este es el muro como ven no queda gran parte de él de hecho este muro que estamos viendo aquí este muro que tengo detrás no es el muro original o por lo menos no es 100% original el muro original fue derribado en el año 2006 la municipalidad de Budapest no tuvo mucho cuidado en preservar la memoria del gueto de Budapest y en el momento en el que renovaron el edificio que hay aquí atrás derribaron el muro y posteriormente decidieron construir una especie de memorial con algunas de las piedras que había del muro original pero que está combinado este muro con piedras antiguas originales como esta que tenemos aquí por ejemplo como esta que tenemos aquí y ladrillos intercalados que son posteriores hoy en día este muro no es original tiene piedras originales y hay una placa en donde se puede ver cómo estaba constituido el gueto de Budapest y una frase en hebreo que dice que significa y le enseñarás a tu hijo como simbolismo de que hay que preservar la memoria la ciudad del danubio fue una vez el lugar de una vibrante comunidad judía sin embargo en la segunda guerra mundial Budapest se convirtió en el escenario de una de las peores tragedias de la historia de la humanidad descubrimos las fosas comunes los justos entre las naciones el genocidio en el danubio y el gueto de Budapest a pesar de la oscuridad y el dolor también encontramos historias de heroísmo y valentía aquellos que arriesgaron sus vidas para proteger a los judíos demuestran que la humanidad sigue viva incluso en los momentos más terribles es importante recordar estas historias no sólo como un homenaje a aquellos que perdieron sus vidas sino también como una llamada a la acción para las generaciones futuras que esta historia sea un recordatorio constante de lo que ocurrió en Budapest y un llamado para aprender de nuestro pasado y un llamado